Poco a poco comienza a tomar forma una nueva versión de la Maratón de Puerto Varas, que este año espera congregar a miles de corredores de todas las edades y latitudes. La apuesta para este evento pasa por motivar con fuerza la participación de niños y jóvenes, tarea en la que la agrupación ciudadana Aperra espera poner parte de su energía. Precisamente este miércoles la entidad presentó ante cientos de estudiantes de Puerto Varas una charla motivacional a cargo de la destacada maratonista Marlene Flores, en el contexto de un proyecto desarrollado con fondos públicos, al que se suman también esfuerzos de empresas privadas y simples ciudadanos dispuestos a aportar. Esto es una idea y un proyecto que nació obviamente de Aperra y que es financiado por el INCUP. Dentro de estos proyectos tenemos el financiamiento para, en este caso, 60 zapatillas que se le van a entregar a los jóvenes para que corran la maratón. Paralelo a esto hay una charla motivacional por parte de Marlene Flores, que también está invitada, y un personero también del IND. Paralelo a esto también tenemos otro proyecto, que es un proyecto que encabezado por David Miller, quien va a hacer una pequeña demostración acá de una teleconferencia, y directamente de Estados Unidos, donde él con unos amigos tuvieron la posibilidad de conseguir recursos en Estados Unidos y eso proyectarlo también en la compra de zapatillas. Son 90 zapatillas que David Miller y sus amigos le entregan a los colegios de Puerto Varas, en este caso a los colegios mayoritariamente públicos. Para Marlene Flores la instancia se convirtió en una buena oportunidad para motivar a los alumnos, para superar los obstáculos que impone la vida, un ejemplo de perseverancia que se aplica no solo al deporte, sino también a todos los aspectos del desarrollo. Y hoy día veo mucha gente, muchos niños de colegio, por lo tanto yo vengo a entregarles un mensaje de parte de la historia de mi vida, cómo comencé, qué es lo que he logrado, qué es lo que se puede conseguir con el deporte, entonces para ver, yo creo que como alguien talentoso nos va a ver aquí, que quisiera hacer algo, que quisiera correr, que quisiera, bueno, no solo correr, sino que como perseverar en la vida para ir tras esos sueños que uno tiene y conseguir sus logros, sus metas. La atleta se refirió además a esta nueva versión de la Maratón de Puerto Varas, evento deportivo que la corredora ha ganado en todas sus versiones. Para este año, sin embargo, su participación está en duda. Creo que va a ser una Maratón maravillosa, yo aún no sé si vengo para acá, porque nadie me ha invitado, no voy donde no me invitan. Un llamado de atención para las autoridades y también una alerta para los organizadores de tan importante evento, que para este año podría quedarse sin una de sus más reconocidas figuras. ¿Qué poder tiene uno en su mente?